en este video vamos a ver el mejor adaptador usb hdmi que hay para conectar tu dispositivo android a una television o a un monitor hdmi y enviar imagen y audio a cualquier dispositivo con entrada hdmi tambien veremos como usar tu telefono como un pc conectando ademas teclado raton altavoces o pendrives junto con el adaptador hdmi voy a intentar responder a las preguntas que me habeis hecho en otros videos que ya hice sobre este tipo de adaptadores usb hdmi el modelo que vamos a ver hoy mejora en casi todo a lo que hemos visto antes en el canal puede servir para jugar con el telefono en una pantalla grande ver películas o realizar algun trabajo de ofimatica con teclado raton y otros accesorios comodamente usando tu telefono pero mirando la pantalla en un monitor o television como si fuera un pc es decir es como convertir en un pc nuestro telefono en esta ocasion lo vamos a conseguir con este adaptador usb hdmi este adaptador es de la marca waffling y uno de los puntos positivo es que en la salida hdmi ademas de la imagen tambien da la salida de audio sincronizado con la imagen pero en el caso que conectemos a un monitor sin altavoces integrados tambien en el lateral tiene una entrada para un microfono mini jack y una salida de audio mini jack para conectar altavoces externos por lo que si nuestro monitor no tiene altavoces o viene con altavoces de baja calidad siempre podremos usar la salida mini jack de audio que al conectar por cable el audio esta sincronizado con la imagen en la caja trae un conector para dar salida a monitores con entrada dvi es compatible con practicamente todo esta pagina que veis es la web oficial de waffling pero al tener dentro el chipset de la marca displaylink concretamente el modelo dl3500 desde la web oficial de displaylink tienes aun mas drivers por si quieres conectar con versiones de windows o linux max chromebook aunque yo solo lo he probado con android de momento la resolucion maxima para sistemas windows es de 2048 x 1152 es decir resolucion 2k pero segun la web de displaylink para android se queda en full hd 1080 que tampoco esta mal aqui abajo dice que no se puede cargar el telefono y al mismo tiempo usar el adaptador pero si que se puede lo voy a mostrar luego que si que se puede usar perfectamente y cargar el telefono al mismo tiempo para android necesitas una aplicacion que se llama displaylink presenter esta en playstore tiene una nota muy baja posiblemente porque la gente la descarga sin comprar el adaptador y claro sin el adaptador no funciona necesitamos un telefono que sea compatible con la conectividad otg hay aplicaciones que te lo dicen si es compatible o no y con un conector como este adaptador otg que puede ser de 2.0 o 3.0 lo puedes conectar y funciona con la corriente electrica que le suministra el telefono que lo enciende lo detecta y comienza la grabacion de la pantalla si quieres usarlo para ver netflix o cualquier plataforma de contenido en streaming dejare un video donde explico como hacerlo porque posiblemente no te deje enviar la pantalla a la television por una restriccion que tienen las aplicaciones de las plataformas en streaming volviendo al tema de la compatibilidad en principio no necesitas tocar nada en la configuracion del telefono si que es cierto que por ejemplo en este oneplus 6 tienes que activar antes la conexion otg sino no conecta con el adaptador tuve un problema en este samsung a12 que tiene otg pero no detectaba el dispositivo la solucion fue cambiar el adaptador otg por este adaptador version 3.0 que por algun motivo parece que este telefono samsung solo permite la conexion de este adaptador usb hdmi a través de un adaptador otg 3.0 no necesitas un telefono compatible con tecnologia mhl de hecho ningun telefono que muestro en este video soporta el standard mhl y ha funcionado en todos los telefonos que he probado en play store hay launchers que dan un aspecto mas tipo windows con un escritorio en horizontal para aprovechar mejor la pantalla de la television pero siempre quedaran franjas arriba y abajo porque el formato de pantalla de un smartphone es de 16 novenos que es mas ancho que el formato de una television después de casi una hora conectado el adaptador apenas se calienta y no es un calor para nada excesivo la gran mayoría de concentradores usb que permiten la carga externa no alimentan no cargan el telefono mientras usamos el teclado o el raton aquí vemos un voltimetro amperimetro que te dice el consumo de los perifericos teclado raton y el adaptador usb hdmi desconectando teclado y raton me da un consumo de 0,17 amperios que es lo que consume este adaptador usb hdmi pero el telefono se queda sin cargar esto lo podemos solucionar de varias formas si quieres cargar el telefono al mismo tiempo por ejemplo con un cargador inalambrico que solo sirve si nuestro telefono soporta la carga inalambrica o con este cable que es un divisor otg y carga electrica en este conector tipo c se conecta el cargador y en este otro le conectas el adaptador usb hdmi o si quieres puedes conectar un hub usb y es ahi donde conectaremos el teclado raton memorias usb y por supuesto el adaptador usb hdmi como el telefono a través del otg da salida a 5 voltios recomiendo usar cargadores que no sean de carga rapida es decir de los antiguos que proporcionan una salida a 5 voltios permanentemente y asi se igualan las tensiones de entrada y salida el retardo entre la pantalla de la television y del telefono depende en gran medida tambien del propio televisor no es lo mismo un monitor gaming que tiene un tiempo de respuesta de 1 o 5 milisegundos que los televisores que muestro en este video que no son monitores gaming ni siquiera son televisores de gama alta y tardan bastante mas en mostrar la pantalla la señal de video que entra por el conector hdmi para minimizar el tiempo de respuesta de tu television busca si puedes activar el modo juego que disminuye el tiempo de respuesta y quita los accesorios o prolongadores usb en mi caso he llegado a ponerlo en una decima de segundo de retraso y en esa decima de segundo esta incluido el retraso de la television que como ya digo depende del modelo que tengas por lo que este tipo de adaptadores usb hdmi tienen menos de una decima de segundo de retraso el punto negativo es el precio en comparacion con otros modelos este cuesta unos 45 euros que es lo mas barato que lo he visto por aliexpress por lo demas es mejor en todo puedes usar tu telefono como si fuera un pc usando altavoces externos conectar un microfono teclado raton pendrive y todo mientras cargas el telefono si hace falta bueno pues hasta aqui el video nos vemos en el proximo video en el próximo video